Muy buenas a todos, yo soy Wilshack y bienvenidos al capítulo número 12 de Conoja en el mundo de One Piece. Espero que la serie os esté gustando una barbaridad porque yo la estoy escribiendo y la verdad, tengo mucho hype por lo que se viene. No os quiero decir nada con eso, pero bueno, vamos a centrarnos en este capítulo que lo vais a disfrutar muchísimo, ¿vale? Recordad que podéis dejar un like, un comentario que os está pareciendo la serie, qué opináis del capítulo. Además, también dejaré en un comentario fijado mi Twitch y mi Twitter donde podéis ir a darme seguir, que no os cuesta nada. Allí juego a videojuegos, hago el tonto, comento cosas, ¿vale? O sea, no os cuesta nada pasar por ahí y darme un seguir, ¿vale? Un follow. Además, también que, amigos, si no estás suscrito, te puedes suscribir porque estamos ya con 509 suscriptores y me gustaría, antes de que acabara el año, ¿vale? Antes de que acabara el año, llegar a los 1.000 suscriptores. Así que, puedes compartir también el vídeo, que no cuesta nada. Y nada, os dejo ya con el capítulo. Me callo un rato que seguramente habéis venido aquí a escuchar el capítulo y no a mí hablar, ¿vale? Así que, sin más dilación, disfrutar con este pedazo de capítulo. En el capítulo anterior, Kakashi fue arrestado por la marina, Sasuke mediante cuervo se entera de la situación en la cual se encuentra Konoha y está dispuesto a actuar. Por otra parte, Naruto se encontró con Ace y Barba Negra los cuales se enfrentaron en un combate que no se sabe cuál es su resolución, posteriormente en otra isla, Naruto se encontró con un sujeto que le estaba esperando. ¿Me estabas esperando? Preguntaba Naruto que rápidamente activó su modo sabio de los sapos. No quiero pelear contigo, solamente quiero tener una conversación, dijo ese sujeto de la capa a un Naruto que estaba en guardia, instantes después, un sujeto que tenía un trozo de carne en su mano aparecería detrás de Naruto de un momento a otro. Tiene la apariencia de Chouji, pero se mueve a gran velocidad, pensó Naruto que pudo evadir la aparición de ese sujeto. Eres rápido de movimientos y además pudiste ver cómo se movió Lucky Rooks, dijo el de la capa que abrió los ojos, el cual uno tenía una cicatriz en él y al hacerlo una onda expansiva inundó el lugar. ¿Qué es esta presión? Se preguntaba Naruto que estaba de pie observando al sujeto de la capa, que al ver cómo Naruto no sufrió nada con su movimiento empezó a reírse. ¿Me gustas Naruto Uzumaki? exclamó el sujeto de la capa haciendo que Naruto pusiera una cara extraña. ¿Quién diablos eres? Pregunto Naruto poniéndose frente a frente con ese sujeto. Soy Shanks el pelirrojo, uno de los cuatro Yonkou, respondió alegre el sujeto ahora conocido como Shanks. Tenía ganas de conocerte y ver qué tipo de persona eres, añadió Shanks que vio cómo los compañeros shinobi de Naruto llegaban a escena. ¿Naruto cuál es la situación? Pregunto Shikamaru que vio cómo Naruto se sentaba en pose de meditación mirando a Shanks. Este viejo está diciendo cosas extrañas, respondió Naruto. ¿Cosas extrañas? Preguntaba Yamato poniéndose en guardia. Sí, dijo que me estaba esperando, pero luego ha dicho que le agrado, es un viejo muy extraño, dijo Naruto tocándose la barbilla haciendo que todos los shinobi suspiraran y Shanks empezara a reírse. Definitivamente me recuerdas a él, dijo Shanks recordando a un chico con el sombrero de paja. ¿Qué queréis de Naruto? Preguntaba Shikamaru serio. Nada, quería conocerle simplemente, respondió Shanks. ¿Por qué? ¿Estáis interesados en lo que tiene Naruto? Preguntó Shikamaru algo escéptico. Vamos vamos, relájate que no quiero pelear con vosotros, simplemente quería conocer a Naruto y ver qué tipo de personalidad tiene, respondió Shanks que estaba cogiendo un poco de sake y se sirvió en su taza. Vamos vamos, podéis uniros a la fiesta, añadió el pelirrojo. ¿Unirnos? Preguntaba Naruto. ¿Deja de decir tonterías como sé que no haréis nada cuando bajemos la guardia? Preguntaba Shikamaru bastante molesto. Si quisiera hacer algo, no necesitaría que bajarais la guardia, dijo el pelirrojo serio mirando a Shikamaru. Basta Shikamaru, le dijo Naruto haciendo que este le mirara extrañado. Viejo pelirrojo, quiero pelear contigo, quiero comprobar que tan fuerte es un Yonkou, dijo Naruto activando su modo Kurama causando una gran onda expansiva. Así que el posee ese a Kue, pensaba Shanks sonriendo mientras se levantaba. ¿Acepto tu reto, el primero que impacte 10 golpes en el rival gana de acuerdo? Dijo Shanks ante el asentimiento de Naruto. De acuerdo, respondió Naruto con una sonrisa mientras los shinobi y la tripulación de Shanks se alejaban. Capitán, no tardes mucho, decía un sujeto con nariz grande. ¿Que no tarde mucho? Se preguntaba Shikamaru serio. Supongo que están al día con las noticias del mundo y aún y así subestiman a Naruto, añadió Shikamaru. Naruto-kun, demuéstrales el poder de la juventud, gritaba Rogle mientras Naruto y Shanks se miraban cara a cara. Naruto, da tu mejor esfuerzo, le dijo Shanks que sacaba su espada pero con la vaina puesta. No me voy a contener viejo pelirrojo, le respondió Naruto que se lanzó a por Shanks, el Uzumaki parecía un destello amarillo por la velocidad a la que se movía y quiso conectar un puñetazo en la cara de Shanks, pero este bloqueó con la vaina de su espada el puñetazo y posteriormente retrocedió. ¿Ha bloqueado el golpe de Naruto? Se preguntaba Shikamaru sorprendido. No está mal, pensó Shanks al ver como se movía Naruto que hizo una pose de manos y tres clones aparecieron a su lado. Aquí voy, gritó el Uzumaki que se lanzó a gran velocidad a por Shanks en varias direcciones gracias a los clones, un clon iba de frente, otros dos iban por los costados y el original iba por la espalda. Entiendo, pensó Shanks que se movió a gran velocidad y con su vaina golpeó en el estómago al clon que le iba de frente, posteriormente pivoteó hacia su derecha y con un movimiento circular con la vaina de la espada golpeó a ambos clones de un rápido movimiento. Te tengo, pensó Naruto que estaba en un punto ciego ya que estaba atacando por la espalda, pero antes de que impactara el puñetazo Shanks la dio la cabeza esquivando el golpe de Naruto y le dio primero con la empuñadura en la boca del estómago haciendo que Naruto escupiera algo de saliva y posteriormente con la vaina en la barbilla lanzando a Naruto hacia arriba. ¿Naruto está siendo superado? Se preguntaba Sakura viendo como ese pelirrojo estaba superando a su compañero. No te mueves mal, pero con esa fuerza, no podrás ganarme, le dijo Shanks muy serio a Naruto quien estaba tirado en el suelo mirando a Shanks. No me voy a rendir, habíamos puesto unas condiciones, exclamó Naruto que activó su modo sabio y lo mezcló con el chakra de Kulama, posteriormente se levantó y miró desafiante a Shanks produciendo una pequeña onda expansiva. ¿Se estaba conteniendo? Se preguntaba un sujeto de la banda de Shanks. Este es todo el poder que puedo usar ahora mismo, cuando, pensaba Naruto recordando la piedra de la vida y el poder que tenía en la cuarta guerra Shinobi que ahora no podía alcanzar. Vamos, ven, dijo Shanks que se quedaba quieto mirando a Naruto quien se levantó y creó un Rasengan en ambas manos y los impactó contra el suelo. Con el humo no podrá detectarme y yo con el modo sabio yo si podré anticiparme, pensó Naruto quien se movió a gran velocidad a la espalda de Shanks y intentó darle una patada horizontal a la altura del cuello pero Shanks la bloqueó con la vaina de la espada y posteriormente le propinó una patada a Naruto en las costillas tras imbuir su pierna en Aki, eso provocó que el Uzumaki saliera disparado hacia un árbol y quedara incrustado en él, posteriormente el humo se disipó y se pudo ver como Shanks tenía la pierna de un color negro como si de un armamento se tratara. ¿Qué es eso? Pregúntole. ¿Es Aki? Respondió Shikamaru serio mirando a Naruto que estaba inconsciente en el árbol. Naruto. Gritó Hinata corriendo hacia el Uzumaki quien estaba inconsciente. Imposible, Naruto ha sido superado por ese sujeto. Se preguntaba Shikamaru mirando a Shanks quien se acercaba al árbol a paso lento y de un momento a otro Hinata le pasó corriendo por su lado. Hinata. Ten cuidado, gritó Shikamaru llamando la atención de las Shanks pero no la de Hinata. Oye, puedes estar tranquilo, no os haré nada malo, respondió Shanks tras lo gritado por Shikamaru. Tras esas palabras Shikamaru se quedó en shock y vio como Hinata sacó a Naruto del árbol y lo sostenía en sus brazos y lo dejó en el suelo inconsciente. Hinata, déjame que cure a Naruto, le dijo Sakura que salió corriendo hacia a ellos pasando también por al lado de Shanks, al llegar extendió sus manos y una energía verde apareció en sus manos. ¿Qué es esa energía verde? Se preguntaba Ben Beckman que miraba a su capitán quien asentía con la cabeza y empezó a andar hacia Naruto, Sakura e Hinata. Oye chica ¿qué es esa energía verde? Preguntaba Shanks agachándose poniéndose a la altura de Sakura a quien le recorrió un escalofrío por todo su cuerpo, podéis estar tranquilos, no queremos haceros daño, simplemente quería ver que tan fuerte era Naruto Uzumaki y conocerlo en persona, tras esas palabras, Sakura se relajó. Sakura e Hinata coged a Naruto y marchaos, gritó Shikamaru al ver a Shanks al lado de la Haruno. Shikamaru, puedes estar tranquilo, dijo Hinata con una mirada decidida lo que provocó que Shikamaru se acercase al lugar. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Shikamaru confuso. Shikamaru, no quieren hacernos daño, solamente quería probar a Naruto, dijo la Haruno bastante seria, instantes después Naruto empezó a abrir los ojos. ¿Hinata? ¿Sakura? Preguntó Naruto bastante adolorido, ¿dónde está ese pelirrojo? Volvió a preguntar. Estoy aquí, respondió Shanks con una sonrisa provocando la sonrisa de Luzumaki. Eres muy fuerte, tras decir esas palabras, Naruto tosió un poco, oye viejo, me gustaría pedirte un favor, le dijo Naruto llamando la atención de Shanks, Sakura, Hinata y Shikamaru. ¿Qué favor? Le preguntó Shanks sorprendido. En un lugar de alta mar, eres un gran líder, le decía Okiji a Kakashi quien estaba sentado en una silla esposado, has puesto las vidas de tu vida por delante de la tuya y eso te honra, añadió el almirante de la marina. Aquel que rompe las reglas, es una basura, pero aquel que abandona a sus amigos y su familia, son peor que la basura, le dijo Serio Kakashi provocando la ira de soldado marine que le dio un puñetazo en el abdomen. En el fondo tienes razón, pero aquel que puede modificar las reglas a su beneficio, jamás será una basura, le contestó a Okiji ante la sonrisa de Kakashi la cual se notaba debajo de su máscara, tengo una pregunta para ti, le decía Okiji muy serio, ¿por qué proteges al demonio? Esa pregunta provocó la rabia de Kakashi. ¿Demonio? Será mejor que no subestiméis a Naruto, podrá ser vuestro peor error, contestó Kakashi con una voz la cual se podía notar molestia en ella. ¿Error? ¿Crees que podrá vencer a todo el gobierno y a la marina? Pregunto a Okiji mirando serio a Kakashi, no te equivoques Kakashi, vosotros sois los que habéis cometido vuestro peor error y la justicia caerá sobre vosotros. ¿En la puerta principal de Konoha? ¿Kakashi ha sido secuestrado? Gritaba una mujer rubia bastante histérica. Sí, Tsunade-sama, le respondió otra mujer pero de cabello negro. ¿Cómo ha sido eso posible Shizune? Pregunto Tsunade que vio como varios ambú aparecieron enfrente a ella, espero que podáis explicármelo bien, dijo Maseri a Tsunade al ver aparecer a los ambú. La gente del gobierno vino y para salvar a la villa, Okage-sama se entregó, era él o la villa, le contestó un ambú con la máscara de un cuervo, Tsunade reaccionó destrozando un árbol de un puñetazo. ¿Por qué razón el gobierno se llevaría a Kakashi o amenazaría a Konoha? Preguntaba furiosa Tsunade que vio como un portal aparecía frente a ellos. Es sencillo, Drake se escapó de la villa y expuso muchas cosas sobre nosotros, le dijo Sasuke quien había salido de ese portal. ¿Drake? ¿Ese Drake quien era la mano derecha de Danzo? Preguntaba Tsunade sorprendida. Sí, respondió tajante Sasuke lo que provocó que Tsunade cerrara los puños con fuerza en símbolo de rabia. ¿Naruto y los demás saben esto? Preguntó Tsunade sería. No, es mejor que de momento no sepan nada, causarían muchos problemas, dijo Sasuke serio. Tienes razón, pero para poder rescatar a Kakashi, necesitaremos de su fuerza, decía Tsunade mientras Sasuke negaba con la cabeza. ¿No has estado al tanto de la noticias no? Preguntó Sasuke ante la negativa de Tsunade. ¿No que más ha pasado? Preguntó sería la Sanin mirando fijamente a Sasuke. Naruto tiene una recompensa de 250 millones, Drake reveló información del QB y no podemos exponerlo demasiado, si capturan a Naruto, tendríamos muchos problemas, respondió Sasuke haciendo que a Tsunade le recorriera un escalofrío mientras que Shizune se tapaba la boca tras poner una cara de preocupación. ¿Y qué propones? Preguntó Tsunade sería y preocupada. Cuando sepa dónde está Kakashi, contactaré contigo, debes crear una unidad de rescate y cuando llegue el momento si es necesario, actuaré yo para rescatar a Kakashi, respondió Sasuke que creo otro portal con su Rinnegan. Entendido, me quedo al mando de Konoha hasta que rescatemos a Kakashi, afirmó la Sanin mientras Sasuke se marchaba. Al cabo de una semana. El viejo me ha ayudado mucho esta semana, pensaba Naruto quien estaba en posición de meditación, gracias a él estoy un paso más cerca de ser Okage, añadió Naruto. Naruto, espero que no pienses que sin lo que te enseño, no llegarías a ser Okage, en nuestro mundo eras el shinobi más fuerte y vencimos a Kaguya con la ayuda de Sasuke, pero él nos ha actualizado a los poderes de este mundo, recuerda que aún te queda por dominar el poder del viejo, le contestó Kurama muy serio a su amigo Hinchuriki quien esbozó una sonrisa. Es cierto, pero esto que he aprendido esta semana me va a ayudar mucho, podré proteger a mis amigos y a Konoha, dijo Naruto mirando fijamente a Kurama, es cierto que me dijo que me faltaba mucho por aprender, pero por lo menos las opciones las tengo, añadió Naruto ante la mirada seria de Kurama. Ten cuidado Mokoso, pensó Kurama al ver a Naruto han decidido, nos esperan días muy duros, añadió a sus pensamientos Kurama. Oye Sai, ¿cuál es nuestra siguiente isla? Preguntó Shikamaru acercándose a Sai. Según lo que Shanks nos dijo, deberíamos dirigirnos al archipiélago Sabaody, contestó Sai, según el allí aprenderíamos más sobre este mundo, y conoceríamos a alguien muy importante. En el archipiélago Shabaody. Así que Naruto Uzumaki y Monkei y Delphi se dirigen a Kie, decía un sujeto con un denden mus y el cual acababa de colgar, esto cada vez se pone más interesante, añadió levantándose de la silla de donde estaba sentado, me voy a marchar un rato, voy a matar el tiempo hasta unas llegadas muy importantes, le dijo ese mismo sujeto a una mujer que tenía un cigarro en la mano. De acuerdo, afirmó la mujer que separaba un cigarrillo de su boca y posteriormente dejaba salir el humo. Pasados cuatro días, por fin, hemos llegado a nuestro destino, gritaba Naruto saltando del barco el cual ya estaba anclado cerca de un árbol el cual se podía ver el número 16. Naruto. Puedes no ser tan escandaloso, gritaba Sakura desde lo alto del barco. Pero Sakura-chan, llevamos muchos días en el barco, necesitaba ver tierra firme, contestó Naruto quien estiraba las piernas. Opino igual que Naruto, dijo Lee que también bajó del barco de un gran salto. Son muy problemáticos, pensaba Shikamaru que siguió los pasos de ambos Shinobi y bajó del barco, tras él fueron bajando los demás, seré muy claro, no quiero que nos metamos en peleas, debemos investigar y obtener provisiones de acuerdo. Exclamó el Nara ante el asentimiento de todos, nos dividiremos en los siguientes grupos, añadió Shikamaru, Saira junto a Lee, Yamato e Sakura. Yo iré junto a Naruto e Hinata, ante las palabras de Shikamaru, todos volvieron a asentir y se dividieron en esos grupos. Los Shinobi iban paseando por los grobes del 1 al 29, se encontraban situaciones donde parecía que la ley no existiera, podían ver como la gente se peleaba, e había incluso robos y secuestras, dicha situación llamó la atención de los Shinobi en cuestión. Parece que en esta isla no hay ley, dijo Naruto al ver como un pirata era aplastado por el mazo de otro, solo hacen que pelearse, añadió el rubio que vio como las miradas de la gente del grobe 13 se centraban en él. Eso no es. Decía un pirata el cual tenía un abrigo rojo colgado sobre sus hombros, y un gorro de su mismo color mientras empuñaba una espada. Alejémonos, decía otro pirata vestido completamente de negro con un mazo en la mano. Todas las miradas están fijas en Naruto, de repente ha pasado a ser el centro de atención y todo se ha detenido, pero nadie se interpone en su camino. ¿Qué diablos está pasando? Pensaba Shikamaru mientras Naruto caminaba tranquilamente. Si te asesino, ganaré mucha reputación, Naruto Uzumaki el demonio, gritó un pirata que se lanzó a por el Uzumaki empuñando una espada en cada mano, iba corriendo pero de repente se frenó, ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me he frenado? Preguntaba en voz alta el pirata. Shikamaru, libera tu técnica, murmuró Naruto quien estaba serio y mirando hacia abajo, Shikamaru hizo lo que Naruto le pidió y liberó al agresor de su amigo quien tras trastabillarse un poco y casi caerse, fue a intentar apuñalar al Uzumaki, hay pocas cosas que me cabrean, y que llamen demonio a Kurama es una de ellas, murmuró el Uzumaki que creó un Rasengan y lo impactó en el estómago del pirata que salió despedido dando vueltas hacia el árbol del Grovet 13. Tras ese ataque de Naruto, todos los piratas se quedaron mirando al Uzumaki, las miradas expresaban temor y respeto hacia el pirata que tenía una recompensa de 250 millones. ¿No crees que te has pasado? Preguntaba Sakura acercándose a Naruto. Bueno, Erosanin hizo algo parecido el día que me mostró el Rasengan, creo que no, contestó el Uzumaki rascándose la nuca con una sonrisa tímida. Bueno ahora vayámonos, no queremos llamar más la atención, ordenó Shikamaru ante el asentimiento de todos, mientras que a lo lejos, una mujer estaba observando lo que sucedía. Así que él, es Naruto Uzumaki, es alguien interesante, murmuraba esa mujer que tenía un cigarrillo en la boca, posteriormente se lo separaría y dejaría salir un poco de humo de su boca. En Impel Down, este será tu nuevo hogar, decía un carcelero que llevaba a un hombre de peli blanco con una máscara la cual le cubría únicamente la boca y una bandana en la frente, dicho sujeto presentaba algunas heridas en su cuerpo. Esa bandana, pensaba un sujeto sin camiseta de pelo negro al ver como empujaban al peli blanco el cual dejó escapar varios jadeos mientras le ataban sus esposas a unas cadenas. Sobrevive hasta el día en el que serás juzgado por los altos mandos del gobierno, tus mentiras te han condenado, expresó el carcelero con una sonrisa para posteriormente cerrar la celda y marcharse. Kakashi estaba sentado con las manos atadas observando al frente y recordando todo lo que ha pasado por su vida y cómo evolucionó gracias a Naruto y el equipo 7, la conversación con su padre y el reencuentro con Obito, por último recordó cómo fue nombrado Okage. Esto lo he hecho por proteger a la villa, padre, sensei, tercero, lo he hecho bien ¿no? ¿Vosotros qué hubierais hecho en mi lugar? Se preguntaba Kakashi mentalmente. Oye tú, esa bandana que llevas en la cabeza me suena mucho, decía ese sujeto quien estaba en las mismas condiciones que Kakashi. Eh, exclamó Kakashi quien estaba sumergido en sus pensamientos. ¿Conoces a Naruto? Le preguntó directo el peli negro, siendo observado por otro sujeto que tenía el aspecto de un tiburón ballena. ¿Naruto? Preguntó serio Kakashi. Sí, tienes la misma bandana que él, respondió serio el otro sujeto. Si fuera que sí ¿qué sucedería? Preguntó Kakashi serio. No pasaría nada, de hecho él es un buen amigo mío, respondió el peli negro para rebajar tensiones. ¿Amigo tuyo? Preguntaba serio Kakashi. Sí, nos conocimos en Arabasta y nos hicimos amigos, respondió ese sujeto a Kakashi quien le miraba con recelo y no respondió, ¿por qué estás en Impel Down? Preguntó el pelo negro. ¿Qué por qué estoy aquí? Preguntó irónicamente Kakashi ante la mirada de ambos. Así que tú conoces al mocoso rubio también. Preguntó otra voz de otra celda, dicha voz llamó la atención de los tres sujetos. ¿A Naruto? Preguntó el peli negro. Sí, a ese, es raro que un pirata de barba blanca, conozca a ese mocoso, respondió el sujeto. ¿Barba blanca? Se preguntaba Kakashi que miraba al sujeto peli negro. Ace, no le hagas caso a Cocodrilo, decía el tiburón mirando a Ace muy serio. Tienes razón Jimbe, mejor ignorarlo, respondió el pirata de barba blanca. ¿Conoces a barba blanca? Preguntó Jimbe a Kakashi quien estaba sorprendido. Sí, respondió tajante, dicha respuesta sorprendió a Ace. ¿Cómo? ¿Conoces a padre? Las preguntas de Ace sorprendieron a Kakashi. ¿Padre? Preguntó Kakashi. Sí, es una larga historia, pero para mí, barba blanca, será siempre mi padre, respondió Ace con una sonrisa. ¿Conocen a ese pirata que nos ofreció ayuda? Quizá pueda confiar en él, pensaba Kakashi mirando a Ace fijamente. ¿Te llamas Ace, no? Preguntó Kakashi ante el asentimiento de Ace, muy bien, si conozco a Naruto, de hecho él fue mi estudiante durante un largo tiempo, dichas palabras sorprendieron, a Ace. ¿Eras el profesor de Naruto? Preguntó Ace sorprendido. Sí, respondió Kakashi serio. ¿En Shabaody? ¿Esta es la casa que nos recomendó aquella mujer, no? Preguntaba Naruto observando el cartel, Human, eh, pensaba Naruto viendo el cartel. Oye Naruto, ¿estás seguro que nos podemos fiar de esta mujer? Le decía Shikamaru poniéndose a su lado con los demás shinobi detrás suyo. Sí, recuerda la habilidad que tengo con Kurama, puedo detectar los sentimientos negativos y ella no tenía nada de eso, dijo con una sonrisa el Uzumaki en la cara ante el suspiro de Shikamaru. Esto es problemático, pensaba el Nara que miraba a su compañero muy alegre y entusiasmado, está bien, solo entraremos tres, los demás haréis guardia afuera, ¿ha quedado claro? Ordenó Shikamaru ante el asentimiento de todos, muy bien, entraremos Naruto, yo y Sakura, añadió el Nara. Vale, gritaron todos, tras eso el grupo de tres entró dentro de la casa, pero alejado de la realidad, la situación era otra diferente y eso dejó en shock a los tres shinobi. Nunca quise que pasara esto, decía un pulpo con una gran herida en el pecho de la cual le caían varios ríos de sangre de dicha herida, solo quería, compensar a Nami, seguía hablando el pulpo con dificultad mientras sostenía el brazo de Luffy, por todo lo que le hice, seguía hablando mientras tosía algo de sangre, intente ayudaros, seguía jadeando el pulpo, como siempre, lo estropeó todo, añadió mientras Luffy le cogía uno de sus brazos libres y soltaba su brazo del agarre con suavidad y los ponía encima de su pecho, realmente soy, un torpe sin remedio. Hachi, decía Nami tapándose la boca y con una mirada la cual expresaba una mezcla de sorpresa, culpabilidad y algo de tristeza. Al final solo, decía Hachi entre jadeos, os he causado problemas lo siento. Grito entre lágrimas el Gyojin. Maldito pez, gritaba un sujeto que tenía un traje de astronauta y una burbuja que recubría su cabeza, incluso después de dispararte, osas seguir hablando en mi presencia, eres muy molesto, añadió dicho sujeto que levantó la pistola y apuntó a Hachi. ¿Cómo? Pregunto Naruto que presenció la escena y tenía unos ojos que expresaban furia, pero Luffy quien estaba delante de Hachi se giró y se colocó entre el Gyojin y el sujeto de la pistola. Mugi, decía una estrella de mar con un sombrero en la cabeza. ¿Qué significa esa mirada? Pregunto el hombre de vestimentas de astronauta con mirada de soberbia y molestia mientras arqueaba una ceja, mientras Luffy le miraba fijamente a los ojos con furia y desprecio. Luffy se enderezó y empezó a caminar hacia el sujeto. Mugi, es un Tenryubito, no lo hagas, decía la estrella intentando acercarse a Luffy, pero este pasó de largo y continuó su camino, bajando escaleras mientras Shikamaru miraba atentamente la escena. Naruto, no vayas a intervenir, dijo serio el Nara ante el asentimiento de Naruto a quien no se le podían ver los ojos porque la sombra de su cabello rubio lo impedía. Si lo haces tendrás problemas, seguía gritando la estrella, no lo hagas, añadió, pero Luffy había fijado su objetivo en el Tenryubito y caminaba hacia él. ¿Problemas? Pregunto Shikamaru que no recibió ninguna respuesta. ¿Cómo osas mirarme así? Apuntaba el Tenryubito a Luffy con su pistola, mientras un Luffy serio y sin quitarle la mirada seria y llena de ira, seguía con su paso firme hacia dicho sujeto, durante el trayecto, iba cerrando el puño y apretándolo en el trayecto. ¿Qué pretende hacer? Preguntaba un noble quien estaba sorprendido que estaba en la sala. Eh. Mugiwara ya, decía un sujeto con un sombrero do blanco, una camiseta amarilla con las mangas negras y varios tatuajes. Luffy seguía su trayecto hacia el Tenryubito, mientras más se acercaba, su mirada era más seria, pero la cual expresaba mejor la ira, eso provocó que dicho Tenryubito apuntara y disparara hacia el Mugiwara, quien esquivaría una bala moviéndose ligeramente a la derecha, y la segunda moviéndose hacia la izquierda mientras seguía su paso firme, el Tenryubito al ver las acciones de Luffy se sorprendió y cuando el capitán de los Mugiwara se colocó en frente, le propinó un puñetazo lleno de ira en la cara a dicho Tenryubito, que lo mandó a volar atravesando todo en su camino unos metros, hasta chocar con la pared y tras eso Luffy hacer un pequeño gesto de satisfacción manteniendo su expresión seria, la acción de Luffy provocó la sonrisa de Naruto quien apretó los puños en ese momento. ¿Qué deparará el reencuentro de Luffy y de Naruto? ¿Qué problemas les traerán los Mugiwara a los Akatsuki? Todo eso, en el siguiente capítulo. Continuará.